Empezamos el recorrido el día lunes. Hoy tenemos de mañana un recorrido por acá por París, después un almuerzo en el... un almuerzo en la Torre Eiffel y después nuevamente un día por el Sena. Así que bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sale. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso?